Música Me imagino yo, mira... Tengo que hablar con Raffi Almonte Porque yo vi un video Oye, yo vi un video A mi me lo mandaron el video Oye, oye, a mi me lo mandaron el video Ese fue el que dijo Raffi Almonte Bueno, eso lo dice Oye, Milton Marquez Eso lo dice Lo decimos todo Hasta yo lo digo Oye, ¿qué pasa una vez? Nelson Marquez cuando grabó su bachata No tenían pensado No veas que él mismo llamaba ¿Sabes que Nelson Marquez siempre ha sido interesado? Sí Digo, ¿qué fue lo que le dije? Vamos por una comedia Pero yo en la comedia no uso cigarrillos Pero le tenemos una Y yo a Nelson Marquez tengo que hacerle una mira Y yo no sé cómo se la voy a hacer Le damos un cigarrillo y le damos una comedia Te voy a un cigarrillo Pero no, no Te devuelvo tu cigarrillo Entresado, muestro de hambre Y hace así, saca la caja Tú sabes que él es como Robocop No, no, no Está bien, está bien No sea malo No, no No, no, no No, no, no Tranquilo Tranquilo No, tranquilo, estate quieto Esta plataforma es limpia Claro Prenda el cigarrillo ese que te lo voy a devolver Me presta el cigarrillo Una caja nuevecita compró Y le sacó el primer cigarrillo Y él no puede fumar Esta gente sabe historia Hice así Cuando salió la comedia Mañana compró una caja de fofo Ay Dios mío Y le quité la mitad del tabaco Ay Dios mío Al cigarrillo Pugí la caja de fofo y le arrapé el mito Y se lo metí a la caja de fofo Y le puse una capita de cigarrillo Y mira tu cigarrillo interesado Mi cigarrillo es mío Y lo puso al arte que no se había fumado uno Y yo, se va a comer ese primero Llega un empresario Que lo quería una vaina Voy a grabar un tema Voy con mi empresario a hablar de negocio Así es Y coge para el parque El grupo se echando El grupo se echando Y me voy a fumar un cigarrillo Para hablar mejor Porque los ricos hablan con una copa de vino O un cigarrillo en la mano Parece que Dios estaba conmigo ese día Así es de verdad Dios No me diga No me diga Oye ¿Cuál cigarrillo tu crees que sacó? Ese Cuando sacó el cigarrillo Nada más le dio dos jalones Parecía Parecía el racho del perro de... Tata 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 No se tiene que matar la cara El empresario andaba con una bolsa Se la quitó Se cae Ve acá Se cae sin pestañas Oye Donde hay comediante Donde hay comediante Uno no puede cuidar Se cae sin pestañas Ve acá Ve acá Ustedes que le pusieron un tiburón Eso fue un peto jugo Eso fue un peto jugo Que bueno que pasó Nadie aquí se atrevió a hacer una vaina un comediante Como yo se la hice Aquí A una persona Y tú me vas a decir coño Tú eres apretado A Boruga A Boruga ¿Qué tú le hiciste a Boruga? Oye Si tú le hiciste una vaina a Boruga No, no, no De verdad que tú tienes Tú tienes Tu mantelar colgante Esto no es nada Porque lo que hizo Boruga No lo voy a decir por aquí Óyeme Es más fuerte que lo que tú hiciste No Dale pa allá No, tranquilo Dale pa allá Cabrera Diga lo que usted le hizo Boruga Tendió la opción a las dos Ellos estaban en la zona de la 12 Él, Kenny Y Un saludo a Felipe Felipe Y Kukin Kukin no estaba Kukin no estaba Oye, ellos estaban todos juntos No, no, no Estaba Kenny Pero ellos estaban en un programa Que se llamaba Kenegrillón hacía un perro Kenny No, no, no Porque en la zona de las dos entraron Kukin y Boruga Que Kenegrillón hacía un perro En la zona de la 12 A reforzar Pero ellos tenían un programa aparte Que eran los domingos Se llamaba Los Cuatro Fantásticos Ajá Algo así Que era Kukin Boruga salió de la 12 Tú sabes que ese era el canal de los locos Si Si el canal 5 no tiene un locos O gente ahí para el festival no era el canal 5 No Había un locos que tenía 7 bajos más 1 Que eran 8 bajos Yo Es cumpleaños Me felicito Boruga Boruga Dios mío Y yo Se echaba con los Borugas A verla Y lo que fue Y se le pegó a Boruga Y lo abrazó por la Y dice Boruga Que coño Coño Dice Pelipella Los perdieron Los tan geniales Dice Pelipella O es cabrera que los mandó Dice Boruga No te apures cabrera Que esa me la pasa a tu No pero Boruga es buena gente Tú sabes lo que dice Boruga Que nos mandaba un camino a Paco Para que le hiciera una historia en el camionero allá a traer a Reyes Si De maldad que el otro hacía Oye 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 A mi me cuentan Que a A A Luisito Martí Le hacían de todo No 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 llegué ahí No llegué ahí Déjalo ahí Lo dejo ahí Si no cuando las personas están Están ya fuera de este planeta Fuera de este mundo Hay que dejarlo tranquilo Si pero te reíste con lo de los Wallet Pallas Pero que Si pero que lo va a editar Cabrera No Cabrera No eso se va así Esto no va a ver nadie Que no lo va a ver nadie Esto nadie lo está Verdad que ustedes no lo están viendo Ustedes no están escuchando nada No están escuchando nada ellos Recuerden entrar a Rafael Montes TV Tengo que aprovechar toda la gente Rafael Montes TV Sí Síganme en las redes sociales En toda mi plataforma Rafael R A P H Y Al Montes TV Y Cabrera H V El P H V Cabrera HD ¿Eh? Cabrera HD Todas mis redes sociales En TikTok En Instagram Kawai Y en YouTube Y en Facebook Cabrera HD Así que ya ustedes saben Delegan a la campanita Que próximamente voy a rifar Voy a rifar No se lo que voy a rifar Pero voy a rifar No es así que se llamaba en una película Kawaii 5-0 Kawaii Kawaii Que no me va a joder con esta vaina Yo no me voy a rifar Y no me va a rifar No te me va a rifar No te mami lo pongo a la que hiciera ¿Cómo se llaman los que rapean los merengues que lo escriben? ¿Cómo es rapeador? Pues teléfono. No, no, rapeadores no. Rapeautores. Yo soy un rapeautor de mi merengue. Ok, ya, o sea. Luego, que se yoqué a los autores. Lo que pasa es que yo escribo mi merengue y los rapeo. ¿Ahora te voy a hacer esos autores? No, no, yo lo hago para mí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el que toca piano? Llanista. ¿Cómo se llama el que toca trompeta? Trompetista. ¿Y el que toca tambora? Tamborista. Debería ser así. ¿Es tamborista? ¿Es tamborista? ¿Pero es tamborero? ¿Es tamborero? No, las dos valen. No. Es como se ha escrito o se ha escrito vero. Las dos valen la real lengua. Ok, ¿cómo se llama entonces el que toca la guira? Guirero. Guirero. Y guirista también. No, no se va por guirero. Sí, pero búscalo porque tú eres guirista. Vaya vano del profe. ¿Y el que toca violín? Guirinista. Guirinista. ¿Y el que toca tumbadora? Conguero. Conguero. Yo no lo entiendo. Ya, porque conga. O sea, hay una discriminación ahí. Es que tumbadora. Hay discriminación. Ey, no se me hagan los chivos locos. Que Cabrera iba a decir algo del tiburón que le puso a Nelson Marquis. No, no, no. Que me está haciendo el chivo loco. Eso fue Humberto Humo. Suerte en ese hombre. Humberto Humo es el que era Luminos Técnico de allá del canal. Nelson Marquis tiene un carro viejo. ¿Tú es lo que vive aquí en Nueva York? No, Humberto Humo no. Oye la historia. Que Humberto Humo, él el... Humberto Humo vive aquí en Nueva York. Que no. En New Jersey. No, él está trabajando en el canal 4. Oh. Luminos Técnico. Que Nelson Marquis tiene un carro viejo rojo. Sí. Que tú conectabas un alambre y una valla. Uno era el único que yo ese carro Nelson Marquis, él lloró. Yo se lo encontré por allá abajo, por la marabona. Y cuando él salió, lloró. ¿Por qué no te ha llorado? No, porque él llora. Un carro viejo que él tenía, rojo. Él llora de nada. Yo hice así, me metí en el carro, en lo que estaba en una comedia. Pa, 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 pa. Y lo mismo que yo le hice a Dibudy Bay. Dice así, pero nosotros lo damos y se lo encontré para allá para la barra ahora el carro. Cuando Nelson Marquis se le dio que no vio su carro viejo. Él ya iba para la policía. No, ¿qué policía? A lo menos. A la barra de noticias, ahí en el telemículo, a poner la denuncia, que le hubiera robado un carro. Y yo, no pongas porque te vas a tener otro problema. Porque cuando encuentran ese carro, te vas a dar con el mismo carro. Un trapo de carro. A Dibudy Bay. Dibudy Bay, yo no tengo en gloria. Ya. Oye, pero se muestra todo lo que ustedes se encuentran. Él jugaba bingo. Hay muchísimos. Se le han muerto todo lo de los cuentos. Ese es raneado. Un día tengo un amigo mío que le dicen a Lessie Provocón. Escúchame, caballero. Tú estás igual que muchos moristas que nada más imitaban a gente que se murieron todos. Y ahora no sabes quién es más imitado. Se te han muerto todo lo de los cuentos. No. Están esperando que un merenguero se pegue ahí para comenzar a imitar. No, Mr. Mambo. Eh, Mr. Mambo, oyeme. Otro flow. Muchacho, yo ando con el amigo mío que él tenía un Provocón, un Provocón móvil en la bomba isla de ahí de Romina. Sí. Y me dicen a mí, ahí está Dibudy Bay jugando bingo como lo decía la mañana. Le digo, ¿qué está ahí? No, no, no. Sí, me di el carro de él ahí. Una cajita de fósforo. Le llamaba esos cajitos. ¿Cómo se llama? Un cajito chiquito. Digo, ¿cuál es el carro de él? Sí, ese carro de él. Cuando me le acerco, tiene un olambre así. Olambre de... Afuera todo. Afuera. Mi niño dice así, papá, me metí, papá, y prendí el carro. Y se lo paré por casa del carajo. Cuando Dibudy Bay salió de ahí de jugar bingo. Que el novio es el carro. Que el novio es el carro. Y yo, diablo. Me ganan todos los cuartos y ahora me roban el carro. No, pero ¿qué? Y yo así quiero. Oye, ¿quieres que te diga algo? Si en esa época se hubiese usado lo que es el YouTube y la banda. Yo me hago toda esa banda. Yo me hago de cuartos. Viral, te hace. Compositoria. Después salí yo. Fui yo que te lo escondí. Ay, yo que puse muchísimas bandas. ¿Eso era broma? Pero eso no... Broma que es broma. Es como el tipo que dice que fulano se hizo viral como... Allí está virado. Ok, ok. Ya hicimos este programa. No, espérate, espérate. Que tú no has hecho el cuento del tiburón. Del tiburón. De pérate, ¿qué pasó? Nesos Marquis tiene el carro rojo ese. Todavía lo tiene. Todavía lo tiene. No, no. Que en aquella época. ¿Sabes lo que hicieron los tigres? Los tigres cogieron... Le levantaron el bolonete. Pasó una comedia. Le pusieron un caldero. Arriba del... Del carburador. Y lo prendieron. Dije que estaban cocinando ahí. Por eso es que él vive... Es por eso que él vive con odio con todo el mundo. Porque le hicieron demasiada maldad. Oye, me... Que eran malos. Hacen así los tigres. No, porque no hizo Marquis. ¿Sabes que no hizo Marquis primero? No sé si tú lo ya te conoces. Que él usaba como un mojado. Sí, todavía lo usa. ¿Como con un qué? ¿En aceite? A los sellos vargas. No, no, no. Él tuvo mucho aceite. Eso estaba como mucho aceite en la cabeza. Y esos cabellos brillosos. Cuando él llegaba al canal, él hacía así. Abría la puerta del canal. Oye, oye. Él abría la puerta del canal. Y con el pie, agarraba la puerta, metía el cuerpo y dejaba la cabeza afuera. Y embaldaba todos los mimes. ¡Pam, mam, mam! Bueno, todos los mimes cogía para allá, entonces él entraba. ¿Y es verdad, cabrón? ¿Y es verdad que los mimes van a desgrasa? Pero era... Era aceite de cruzor que se ponía a la cabrón. O manfeque puerco. Cuidado que ponía. Ay, no, mam. Vengan, vengan, vengan. Ay, no, mam. Hola, mam. Ay, coco, Dios. ¿Era aceite? Oye, estaba... Lechoné el aceite. Lechoné el aceite. Sí. Entonces los mimes van a desgrasa. Los mimes van a desgrasa. Sí, me aceita. Muchachos, oye. Y el sopa que tiene el carro en el parqueo, en el parqueo, está parado. Y... y si uno nos tiene, estamos en una comedia. Nos tiene que coger un tiburón. ¿Sabes un tiburón? No, di lo claro. Como de ese tamaño o no. O sea, que lo puede ser aquí. ¿Eh? Últimurón de gente. Un número dos. Ya. Muchachos. Levantaron el asiento y ya te lo pusieron abajo del asiento. El número dos. Y pusieron el asiento. O sea, que el sopa que se la buscaba conchando de ahí del canal 5 a los mimes donde él vivía para su gasolina, su gas. Ay, 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 ay. Muchachos, el primer día, el primer día el montó. No, el primer día no hay de día. No, no, el montó un par de gente. Al segundo día ya la mala gente decía el que... Ay, Dios mío. Esto es caro. Al tercer día por la mitad se le demostró todo el mundo. y buca, y buca, y buca. Y ese bajo lo llevó como cuatro veces a Caraguay y nunca estaba en el bajo. Muchachos, el México se haciéndole de ahí abajo. Mira, muchachos. Abajo de la cama está. Eso que el diablo. Me tuvo que dejar secar una semana en el sol con la puerta abierta. ¿Tú ves el timurón ahí? Chacho, mira. Eso lo tiene mal. Señora, vámonos. Espérate, ¿qué pasa? Recuerda usted de los martes, todos los martes en Brasil, el mejor lugar de Manhattan, ya lo saben. Humor y karaoke con este servidor. En Brasil que las mujeres van sin nada aquí al ando. No, el negocio es rico ahí. Vamos a llevar a este hombre a ver si se guisa. Todos los martes en Brasil y los miércoles en los panties. Y los mueves sin nada. Gracias, señores. Los espero que sigan siempre. Vamos a hacer esta rutinita siempre aquí que ustedes creen. Si usted quiere. Semanalmente. No hay problema. ¿De cuánto usted? ¿De cuánto usted dispone? ¿De cuánto usted dispone? Oye, para que no hagamos mucha bulla. ¿Qué es lo que hay? Se está haciendo chivo loco. Dime tú ahora que cuándo hay para ti. No hay que hacer de lo bueno. ¿Tú sabes lo que pasó con Bogotón Kelly? Bogotón Kelly. Ay, me pasó uno una vez. El doble de Marantoni. ¿Tú te contaste a los locos? ¿Tú tienes la cuenta de los locos que iban allá? Igual eso me pasó con él. Nosotros tenemos muchos de esos locos. Bogotón Kelly. Un show. Paco. Bogotón Kelly y yo. Ahí en Manu Guayabo. En el Caliche. Yo tengo una como Bogotón. En el Caliche. Yo conté en el pasado. Pero ya él está en la gloria. Lo fría. Se cuenta. Lo fría. Acuérdame ahorita de una baixa. Dios mío. Lo fría. Es un tipo de fúnebre. Está. Está Bogotón Kelly y Paco y yo. Estamos en el Caliche. Está Bogotón. Dándose mota. Maquillándose. Sí. Ponía de bonito. Bonito. Pero el primer baila porque él siempre llevaba su vaso en una maleta. Para echar su bebida. Una copa. Una copa. Sí. Para llevar su bebida. Porque el primer fantamor. Se lo creía como que era más antro. Y tal. Maquillándose. Paco. Pájalo ahora. Dale. Que él tiene los ojos cerrados. Maquillándose. Paco hace así. Pues le bota un baila que él tenía. Y se lo llenó de miajo. Ay Dios. Ay. Ay. Ah. Pero ustedes hacían una baila mal. Es el mismo color. Pero no eran fáciles. Y se lo puso ahí con un ching de hielo. Jugo de manzana. Es el mismo color. Hace así. Pa. Pa. Cuando termine maquillado. Se quedaron los ojos. Puedo ese vaso. Y eso así. ¡Wah! Así Dios lo trajo. Y eso así. El otro lo paró en la boca así. Y dice para lo que fue a Bogotón. Nada. Pero te llenar malo. Eso te llenar malo. No, no, no. Pero eso fue verdad. Es verdad. Pero a Bogotón Félix le hicieron. Es que es una vaina así. Es pa' qué. Pa' qué. Adiós. Oye. Adiós. A Bogotón Félix le hicieron otra. A Bogotón. A Bogotón. Estaba cantando. Un disco de Marc Anthony. Ah, sí. Cuando pan. Él estaba allá. Encendido con su disco de Marc Anthony. Y en una mano. No, era con Valió la Pena. Pan. Cuando le bajan esa música. Le le da rojo. Valió la Pena. Sí. Valió la Pena. Sí. Valió la Pena. Valió la Pena. Valió la Pena. Valió la Pena. Ah, pero él hacía. Era con piso. Él ha cantado con el tema arriba. Con el tema arriba. Un play va. Estoy yo allá por allá por la Fuerza Aérea. Animando una actividad, una graduación. Y dentro de los artistas, que me pasa en la página, estaba Bustón Kelly. Y estaba el doble de Joker Zarante. Chichillo. Chichillo. Pero a Chichillo le pasó uno. Espérate, espérate. Y cuando. Chichillo estaba enganchado ahí para que fuera a su negocio. Espérate. Maestro, maestro. Ya me dijeron que usted era el presentador. Digo, sí. Oiga, cuando usted me va a presentarme, usted tiene que decir el rompetarima. Ay, coño. Y cuando digas rompetarima, pues yo salgo ahí. Y así mismo lo decía él. Y rompo, sí. Sí, lo de la ropa. Y como su cuento de eso. Oye. Ya usted sale. El Instituto Roja era la figura. Ya usted sale. La atracción. Uy, güey, güey. Bien. ¿Qué pasa? Que en vaina y vaina. Ahí se entran. Y yo digo, señora, señora. ¿Y con ustedes? Aquí viene. Mark Anthony. ¿Qué ha pasado? No sale. No, no sale. Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¿Cómo haces ahí? Y yo miro para atrás y él. Mark Anthony. Un aplauso. Cuando. Mark Anthony. Y nadie se dice. Maestro, usted no ha dicho rompetarima. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Si no te gustó, olvídame ahí. Suscríbete. No sale.